Ahora, empecemos. Qué chula esta skin, ¿no? Vale, pues no sé cómo es este matchup, no soy mainar, pero bueno. Sé que hay que maxarse la Q, que hay que tocar bastante los cojones. Y que muchas veces te haces trinidad o desgarrador. Me imagino que este matchup desgarrador no tiene mucho sentido. Y que le tendré que hacer mucha bullying a la Cassiopeia, a la Cassiopeia, a la Gaile. Vale, por ahora los trades me gustan. Quizá hubiera sido mejor el Grass. Muy mola, ¿no? Mola mucho esta skin, además. Me mola, me mola. El matchup no... No sé, siento que solo me mete ese y me gana. Es como, ¿qué es esto? No sé, tío, estoy flipando. ¿Por qué el early de Kaile? Siento que es tan bestia cuando se supone que es una mierda, tío. Es algo que siempre me he preguntado. ¿Será que soy malo contra ella? Y ya está. Es que mira cómo me parte, ¿eh? Me tengo que irme a base. Me tengo que irme a base, gente. No sé, no he trateado tan mal, ¿no? O sea... ¿Cómo puede ser que me folle tan vasto? Quizá aquí le podemos gastar el Flash. Nada, no creo. Griseamos aquí. Perfecto. Casante le dice Michi a Na. No. Quería llevármelo, sí, sí. Vale, ha gastado TP. Por ahora ni un engage correcto. Tengo miedo de Jarvan, tío. Tengo miedo de Jarvan, tío. Tengo miedo de Jarvan, tío. Quiero darle la Q. ¡La he pisado! ¡La he pisado! ¡La he pisado! ¡La he pisado! Yo no entiendo. Se supone que le debería ganar fácil, ¿no? Creo que sí, ¿no? ¿Debería ganarle fácil? No lo sé. No, no lo sé. Es que me está costando más de lo que esperaba. No puede ser que se vaya a salvar el Twitch. Ah, he troleado, troleado ahí el Twitch. Se ha pasado de greedy. Se ha pasado de greedy y no poco. Letal Tempo. Sí, supongo que es la runa esta, ¿no? Que está súper desbalanceadísimo. ¿Para qué se ha flasheado melee de ti? Pues porque es melee. Porque es melee. Evidentemente. Está level 6. No, no es ranked. No, no, no es ranked. Piñamos ahí. Se lo va. Gente, ¿qué es esto? ¡Bro! ¡Se ha comido el gank! Mi close ha estado esto, ¿no? Este campeón tiene mucho potencial para teamfight y demás. Lo que pasa es que hay que jugarlo muy bien. Porque la transformación es muy situacional, ¿no? Es como muy aleatoria. Ha salido muy bonito. Aunque pues me ha asustado. Vámonos a base. Creo que esta runa es muy clave, ¿eh? Me da mucha velocidad. Y me cura mucho. Ahí tenemos botitas. La vamos a curar aquí. Kale que no tiene R. Y el flasho tiene en dos minutos. Quizá la podemos volver a matar, ¿eh? Puede que la podamos volver a matar. La transformación la controlas tú. A ver, sí la controlas tú, pero me refiero. O sea, tú tienes que stackear la furia. Y luego en teamfight es difícil. Porque te vas a transformar sí o sí. Y tienes que pillar el spot para entrar bien y todo eso. O sea, es bastante complicado hacerlo bien. Porque no es una transformación tipo Shibana. Que pulsas un botón. O el Ise. O ¿sabéis, no? O sea, es diferente. Y eso es bastante mierda. Me subió el salto. Y debería haberme subido. He ido a ayudar a este pavo. Y me ha vendido. Podría haber placeado, ¿no? También te digo. O sea, ¿qué cojones, tío? Oriana se ha vuelto a morir. Oriana me da que va a ser muy lastre esta partida. O sea, en el momento que se come este gang. O sea, hay que identificar a los players que son bastante mediocres. Por así decirlo. Y la Oriana parece un jugador bastante, bastante malo. Porque si os fijáis en el momento que hay visión. No lo ve. Se lo pinguió y tampoco lo ve. Es como... Uf. Uf. Este jugador... Este jugador es muy malardo, ¿eh? Muy malardo. Qué mala. Esta muerte aquí me retrasa muchísimo. Le da toda la ventaja a Kylie. Porque seguro que escala mejor que yo. Nos maxiamos la Q. Luego la W. Y bastante bien. Vale, vamos a ver aquí si tiramos una blackuita. Nos vamos a transformar sin crear. Esto es lo que digo, ¿ves? Que es que... Vale. Ni tan mal. Aunque ahí sí que... Sí que tan mal. ¿Qué haces, bro? Perdera y el Boomerang así un poco troleada. Puedo matar, ¿eh? Si lo hago bien, puedo matar. Genial. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Me puedo quedar? Me voy a transformar. Y el jungler estaba abajo. Como mola la... La navecita que tiro. La primera vez que entro en un stream. Bienvenido, compañero. Vale, nos hemos hecho Trinity. Nos vamos a hacer la build normal. Con cuchilla negra y todo. Vamos a ver qué tal. Porque no lo suelo jugar, así que... Vale, esto es muy bueno. Twitch va a P. ¿Qué tal van las partidas? Pues bien, bien. No nos quejamos. Se muere. Está muerto, sí. Creo que Jarvan va a ser un problema. Lo bueno es que le hago un poquito de counter y puedo estamparlo. Nos vamos a hacer aquí dos pa' dos. Y esta es lo que... Esta es la situación es que digo. Nos vamos a hacer dos pa' dos, pero es que yo no tengo furia, gente. Qué mal, tío. Para que yo venía con cero furia. Vale. Creo que no me ha visto, eh. Trapeadito, mi crack. Trapeadito. Este campeón me gustaría saberlo jugar bien. Creo que tiene mucho potencial. Y hay un Lucian aquí. Tiene objetos, Lucian. Le saco mucho nivel, ¿no? Vámonos. La R mete mucho. Cuando te transformas en Mega tienes muchísimo Burge. Lo cual mola muchísimo. Tiene mucho potencial para conseguir kills como ahí. Y ahora aquí la pregunta es... ¿Tabi? ¿O daño? Vamos a hacernos las Tabi. Y nos vamos comprando ahora daño. Nos haremos la cuchilla negra para intentar estompear uno pa' uno. Y luego ya iremos viendo. Twitch va a bot. Saltito doble. Claro, si se levanta sobre un objeto... Claro. Es que Lucian estaba aquí, ¿sabes? Otra vez ha pasado lo mismo. Oriana lo ha visto, pero bueno. No pasa nada. Vamos a intentar jugar lo mejor posible y ya está. Uf, Satdown para Twitch. Eso es bueno. Creo que tiramos... Primera torreta a la partida. Claro, lo suyo es tepearse. Lo suyo es tepearse cuando justo esté pillando a transformación. No, se me va a resetear, gente. No ha visto el Boomerang, ¿eh? ¿Podemos matar a Xin Zhao? No deberíamos, creo. 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 No lo matamos, tío. No lo matamos. No lo matamos por poco, ¿eh? Pensé que no podría y acerté. Esto es por no saberme los daños del campeón. Qué asco de a la ratita, ¿no? O sea, doy muchísimo asco. Quizá en mini lo hubiera matado. Creo que en mini sí que lo podría haber matado. Seguramente. Es muy tanque, claro. Es que lleva Tabby esa mierda. Pues ya es bastante, bastante tanque. Podemos tepear aquí. Sin riesgo a... A perecer. Creo que sí. Joder, tío. Joder, tío. Ya estoy aquí. Déjame en paz. Me he muerto dos veces seguidas. Esto es un poco int. Aquí deberían matar a Galio, ¿no? Ay, me siento que no tengo daño, ¿no? Con otro top laner a este punto debería guansotear fácil. Pero claro. Es que voy como con autoataques. Tengo que ir desgastando, imagino. O también es que... Es que va todo el mundo armor, supongo. Si no desgasto con la pasiva, poco puedo hacer. Esto me deja por detrás. Me he muerto por mi culpa, encima. Qué pena. ¿Por qué no estamos testeando? No pasa nada. Estoy a punto de transformarme. Quizá puedo ir a medio. ¿Por qué Orianna no va a hacer su torre? Es muy raro, de verdad. Es que no entiendo, de verdad. Ha sido rarísimo eso. Muy raro, ¿eh? Muy WTF. Vale, aquí hemos hecho una casadita. Perfecto. Es lo bueno de NAR, que para cazadas y para... Cuando te transformas, todo sale bien. Claro, lo suyo de este campeón es ir desgastando. Podré matar a Luciana. No me lo puto creo, tío. No me lo puto creo. Vale, vale. Me va a quedar uno de vida. Vale, vale. Vale, nos tiramos para atrás. Buenísimo. Perfecto. Estoy cerca de transformarme. Vale. Oh, un segundo para transformarme. Qué pena. Quizá he debido jugarlo. Claro, no he debido meterme ahí. Pensaba que me iba a transformar, gente. Pensaba que me iba a transformar. Y he debido meterme cuando ya me tenía casi todo cargado. Oh, qué bien lo ha jugado. Buen Grapes. No como el habitual. Un error que comete mucha gente es venderse la espadita esta. Esa espadita no hay que venderse la gente. De último objeto te la vendes y ya está. Porque ahora mismo es cuando más rentable es. Ese 2,5 de Omnisubción es... Es God ahora mismo. Vale, nos vamos a hacer la cuchilla negra. Creo que quizá debería haberme hecho tanque, ¿no? Es que no sé. Siento que soy de papel. Tenemos un viego support, ¿eh? Poco se habla del viego support. Toma. Toma, toma. Doble, doble assist. Nos hemos muerto. Trágico. Pero bueno. Vale, ahora ya sí que me voy a hacer tanque. Creo que me voy a hacer un run doing. Puede estar chulo. Luego miramos cuando termine la partidita el OPGG. Support Sorthix, ¿eh? Para cuando termine. Si pasa el link luego... Luego lo pasas, no te preocupes. Me tengo que hacer ahora resistencia. Me Wansotean muy fácil. Pero bueno. Primera toma de contacto con Gnar. No está mal, no está mal. Claro, lo subió aquí. Es tepearse con ya la transformación. Pero no va a ser el caso. Esto me he podido transformar, gente. Por el Stump. Muy sate. Pero bueno. Creo que sale bien, ¿eh? Me voy a llevar más consistencias. Pues no. No me llevo nada. No, Twitch. Oh. No ha podido tirar la E. F. Está muy divertida esta partida. Uh, tengo score perfecta, gente. 6, 6, 6. Vale. Pues vamos al drake, ¿no? Es lo que toca. O no. No va a venir nadie. Ah, tengo mal por el culo. ¿No vendría mejor un baile a muerte? A ver, pero es que necesito tanquear, ¿sabes? Ahí está la cosa. Yo creo que es mejor hacerse tanque. Si fuera por delante, pues sí. Me podría hacer el baile. Es que no voy por delante. Voy bien. 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 No voy bien. Bueno, voy bien, pero no lo suficiente. Mi equipo está haciendo cosas ahí y yo voy a tirar la torreta. He fallado la R, tío. Soy una pedazo de mierda. ¡Fallé la R! Soy una pedazo de mierda. Tu equipo ha destruido una torreta. Es que como me ha guansoteado a Lucian. O sea, ha llegado y ha dicho... ¡Pum! Tenusiano777. Soy Tenus777. Hola, guapísimos. Lo que mete Lucian, no. Este ítem, de verdad, el recuerdo de Lord Dominic lo van a nerfear algún día. A ver la sesión que viene, si de verdad es de tanques, porque es que... Lo que mete esa mierda. Ya esta partida nos olvidamos de farmear y nos ponemos a pull ir a matar. Ya hemos robado al Vigo, jajaja. Al Graves esto. Nadie ha podido pegar. Ojalá un combo de Orianna conmigo. Hubiera estado muy guapo. Pero no ha podido ser. ¿Vale? Esto sale bien. Tiene ya es level 14 ya, pero no creo que pueda teamfitear esta partida. Ah, tomo por culo. Vamos a ver si nos hacemos el... El traque. O sea, el traque de Nasr. Yo me lo haría. Lo veo bastante gratis. Más con Twitch que le tiene que estar metiendo un daño con el veneno. Alucinante. Ven Twitch, ven. Ven Twitch, ven. En fase de líneas, Nasr se me da muy bien. Cuando salgo de fase de líneas es cuando... Bueno, es que es lo fuerte, ¿no? Luego es lo skillet. Que es que tienes que hacerlo bien tú. Y eso es muy jodido. Ah, toma por culo. Tengo miedo, pero tengo flash. Y eso es importante. Y eso es importante. Bueno, aquí entrar es complicado. Segundo de transformarme, ¿eh? Es que Nasr puedes entrar en cosas, sí. ¡Oh! ¡Oh, lo hice bien! Lo podría haber hecho más bonito, pero lo he hecho bien. Pensé que los estampaba en el muro de Jarvan, pero no sé por qué se ha ido o no lo he hecho bien. Pierdo el boomerang. Bueno. No soy main, Nasr. Pero yo creo que no es una mala partida, ¿no? O sea, no es como mal. Es lo importante. ¡Vamos para allá! ¡Piun, piun! Ah, toma por culo. Bueno. Bueno. Ah, toma por culo, Lucian. Bueno, pues no ha sido una mala partida. La verdad es que hemos jugado muy, muy bien. En fase de líneas. Ha estado bien las solo kills. Luego las teamfights nos hemos cagado un poquito encima. Porque, bueno, es lo difícil de este campeón, ¿no? Al fin y al cabo es muy complicado luego teamfitear. Pero bueno, GG. Nice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!